Las alternativas en el día de hoy, inclusive, yo he reunido con los propios elegidores para que ellos valoren las posibilidades que hay y les comento que estamos nosotros ahorita analizando las propuestas. De antemano les digo que ahorita no habrá parquímetros, se han quedado suspendidos de manera indefinida, en el ánimo también de que, de manera muy lamentable, la situación económica de la población es muy precaria y la realidad es que la ciudadanía, a veces, por venir a pagar su cable, por venir a pagar algún servicio, por venir a hacer algún trámite, tiene que desembolsar, aunque aparentemente mínima, una cantidad. Entonces, en el apoyo a la economía familiar estamos ahorita evitando la instalación de los mismos. Sé que estamos prescindiendo de un ingreso, pero la realidad es que también la población nos ha agradecido el hecho de que no tengamos parquímetros. No obstante, tendremos ordenamiento vial y habremos de derivitar perfectamente bien los cajones de estacionamiento y también lo que son las paradas a efecto de evitar los apartados de lugares a fin de que exista este ordenamiento en el estacionamiento de la población. Todo este año.